Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar los sonidos en tu TCL 306 para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama sonido vibración y aquí podemos cambiar el tono de teléfono y podemos cambiar el tono de notificación y de alarma para elegir uno de esos tonos hay que entrar por ejemplo en una pestaña, aquí elegimos el tono volvemos y vemos que el tono está cambiando, lo mismo vamos a hacer con el sonido de notificación y también como podéis ver el sonido ya está cambiado y es todo, muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!